Hola, mi nombre es Helen Juliet Buendía, soy su psicóloga. Deseo conocerles personalmente y compartir con ustedes experiencias enriquecedoras. Amistad es una mano extendida. Verles nuevamente en la aula de clase es mi anhelo. Para reír juntos y disfrutar de su compañía. Amistad es una sonrisa que te anima. Espero que muy pronto estemos juntos para disfrutar de todas las actividades en este lugar. Amistad, una mirada que te comprende. Proyectos, ideas y sueños, aquí los vamos a tener. Y yo con mucho gusto te quiero servir. Amistad es el buen alimento que podemos entregar cuando más lo necesitamos. Aquí en nuestro campus tenemos un lugar preparado y reservado para ti. Amistad es una palabra que te inspira. Este año 2020 cambios ha traído y en los hogares ya los hemos conseguido. Amistad es una acción que todo lo transforma. Qué alegría será encontrarnos de nuevo. Con tu presencia y la de Dios, este lugar y nuestro corazón se llenará. La verdadera amistad es comprender tus lágrimas. Estar contigo, darte el regalo de la presencia. Con esas amistades que a pesar del tiempo, la distancia y los amores aún siguen vigentes. Porque amistad es una constante que no depende del tiempo ni la distancia. La amistad es ese vínculo que te une cada día al Creador. Mi consejo en esta ocasión es, ora constantemente. Que tu futuro en las manos de Dios está. Pero tú debes actuar. Recuerda, la oración te eleva al cielo. Siempre estaré aquí para brindarles todo mi amor y para ayudarles en todo lo que sea posible de corazón. Amistad es amar y servir desinteresadamente. Extraño en gran manera verles caminar por los pasillos, jugar en estas canchas. O estar debajo de los árboles sonriendo, compartiendo, hablando, haciendo amistad. En la mañana cuando salgo, ver algunos que corren rápido porque ya va a llegar la hora de su clase. En la noche, a pesar de eso, quieren aprovechar el último minuto antes de apagarse la luz. En fin, verdaderamente extrañamos la presencia de todos ustedes, nuestros alumnos, nuestros docentes, en esta, nuestra universidad. Amistad es respeto mutuo. Amistad es compañerismo. Amistad es compromiso. Es confianza. Es sinceridad. Somos tus amigos, el equipo de bienestar. Y en este día, queremos desearte un feliz mes del amor y la amistad. Thank you. Somos tu equipo, más bienestar una.